hola bienvenidos nuevamente al canal yo soy Ale y pues espero que estén muy bien yo ya estoy un poco mejor de la garganta ya puedo hablar y pues que comiencen los vídeos especiales de navidad hoy les traigo un book tag que es original de Kyo de buscando libros les voy a dejar su canal por acá o por acá para que pasen y lo chequen y pues le agradezcan por hacer este book tag la verdad es que está muy muy padre pues son 7 preguntitas así es que vamos a comenzar este book tag es el book tag de la posada o las posadas las posadas es una celebración nueve días antes de navidad por quienes no viven aquí en México y voy a tomar algunos elementos que ocupamos acá los mexicanos ya saben que somos bien fiesteros y todo y pues sí así es que vamos a comenzar para que no sea tan largo número uno piñata piñata son unas cosas hechas de papel que van rellenas de dulces las piñatas tradicionales tienen siete picos y estos siete picos son referencia a los siete pecados capitales así es que vamos a mencionar siete cositas de cada pico entonces vamos a comenzar con los pecados capitales y el primer pecado es hola un libro que devoraste que te terminaste muy muy rápido el mundo del mañana de susani que es de la segunda parte de la trilogía del fin de los tiempos y es que este libro es un poquito más gordito que el que el primero tiene este libro tiene 405 páginas y no he tenido un muy buen año en lecturas no respecto a que no me hagan no me gusten ninguna pero este libro lo termine como en dos días y tomando en cuenta que es una temporada fuerte en el trabajo y todo eso lo termine bastante rápido porque no podía dejar de leer así es que pues sí pereza un libro con el que casi te duermes lo más que me durmía porque no está bueno yo creo que no era el tiempo para que yo lo leyera y no le puse la atención al 100% como yo hubiera deseado y lo abría y lo comenzara a leer y si me estaba gustando pero de momento está así y me dormía entonces pues sí no me maten pero lo voy a leer pronto así es que es corazón de tinta de cornelia funke o func la verdad no sé cómo se pronuncia pero espero terminarlo pronto lo que iba me estaba gustando bastante incluso vean los post-its un libro con una portada en color rojo y pues voy a elegir el libro de mi vida por la tuya de Amy Plum les voy a dejar la reseña acá abajo para que pasen y la lean es un libro que me gustó mucho que si bien es bastante lento la historia me gustó bastante avaricia libros en los que hayas gastado mucho dinero es que el libro en el que más he gastado aparte de la saga de cazadores de sombras y que voy a seguir gastando en esa en la saga completa porque son muchísimos libros son nueve libros ya salió el de Magnus Bain y lo tengo que comprar también y cuando salga el de Simon lo voy a comprar y cuando salga la otra triloja lo voy a comprar pero es una saga que creo que voy a gastar muchísimo sobre todo en la autora entonces pues si es eso y en libros el más caro que tengo creo que es en el país de la nube blanca de Sarah Lark porque este libro cuesta 360 pesos y lo vale la verdad es que es una historia muy bonita y vale la pena envidia un personaje que sea envidioso para personajes envidiosos y perdón por el deslumbre voy a elegir a Raúl de Lobos si si es Raúl creo que en este libro se centra Raúl quiere que toda la atención esté sobre él y como les digo por eso pasan demasiadas cosas un personaje que tenga mucha ira ay dios y pues la verdad es que me costó bastante trabajo decidir que personaje tenía mucha ira y voy a escoger a Roman de mi corazón y otros agujeros negros porque él tiene mucha ira para sí mismo por lo que pasó él se echa la culpa y en verdad es como una situación bastante difícil la que él enfrenta y siento que tiene ira pero a sí mismo no hacia las demás personas entonces y los cojo soberbia un personaje que sea soberbio pues sí aquí voy a mencionar un personaje que que me gustó mucho pero no sale en este libro y es que el otro libro no lo tengo y es a Manon Blackbeam Blackbeam si que es sale en la saga de Trono del Cristal en el libro de Airfire que es la heredera de fuego Manon es muy soberbia es un personaje que me gusta mucho pero sí es demasiado soberbia si Selena es soberbia Manon es más para quienes han leído estos libros sí Manon me gusta mucho su personaje creo que va a ser un personaje bastante crucial en toda la historia así es que pues pregunta número 2 Colores alegres un libro que compraste por su sinopsis o portada este libro es el de la selección de Kira Kass porque la portada es hermosa y aunque la sinopsis no me encantó la portada esta hermosa no son unos libros que diga wow me encantan pero sí los voy a seguir leyendo nada más para saber qué onda pregunta número 3 venden los ojos cuando rompemos la piñata normalmente nos ponen nos tapan los ojos nos marean tantito y después vamos a romperla y luego sale uno que otro está labrado un personaje al que le tengan fe o confianza y de los libros que más recientemente he leído Kira Walker de la saga trilogía de partials porque en verdad muchas personas al ver lo que ha hecho para ayudar a la humanidad le tienen bastante fe y es una persona en la que la mayoría confía si no es que todos y pues sí número 4 una vela un libro que tengo una vela o una llama en su portada entonces no voy a sacar el libro porque está aquí y está abajo de todo esto entonces pero es el libro de City of Haddon y para que todo el libro incite una llama les voy a dejar la portada por acá por la pantalla para que lo vean y yo creo que todo el mundo lo conoce y pues sí aquí está mi librito y pregunta número 5 aguinaldos un libro que te gustaría compartir con todos dos libros uno uno siempre lo recomiendo y otro es de este año el primero como ya saben es trono de cristal porque deseo que todo el mundo lo lea y espero que salgan nosotros en español y pero son libros que vale la pena leer y el otro que también ya lo mostré es el de mi corazón ni otros agujeros negros porque es un libro que siento que vale mucho la pena y no importa el género que sea su favorito ni nada de eso creo que le van a sacar algo positivo a este libro pregunta número 6 música un libro que hable sobre música o tenga una portada con algo de música pues es el libro la verdad no lo he leído no sé si hable de música si tenga alguna relación con la música pero pues en la portada tiene unos audífonos y dice algo de canciones entonces es canciones para Paula de Blue Jeans este libro no lo he leído como ya les dije entonces no sé qué onda pero acá tiene los audífonos pregunta número 7 y última Los Peregrinos en el cual el personaje o los personajes hayan hecho un largo viaje les voy a mencionarles dos libros uno que ya lo mencioné que es Ciudad del Foro Celestial porque transcurre tanto en el mundo normal como en Idris como en Edom entonces si hacen un viaje como que viene largo bien intenso y otro que es solo un día de Gail Forman porque en este libro nuestra protagonista comienza siendo un viaje que no es tan largo por tiempo pero así recorre como que varias partes pero la segunda parte que es el año si es como que un viaje de autodescubrimiento todas esas cosas y aparte también visita varias partes del mundo buscando a Willem entonces si y pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse en el botoncito que está acá abajo van a venir muchísimas más sorpresas así es que estén atentos y pues nos vemos en el siguiente video les dejo todas mis redes sociales blog instagram twitter y todo 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 acá abajo para que pasen y me salguen nos vemos después les mando muchos besos y bye gracias por pasar por el canal no olvides seguirme en mis redes sociales y antes de irte te invito a que le des click en el botoncito rojo que está abajo del video gracias chau